Una ofrenda floral colocada en el mausoleo de Mao para depositar justamente su homenaje en el monumento a los héroes del pueblo. El presidente de la nación colocó una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista Chino y de la República Popular China que murió en 1976. Luego el jefe de Estado y su comitiva compartieron una cena con su par Xi Jinping en la última jornada de su visita oficial a China. Parte de la actividad oficial del presidente Mauricio Macri en ese país.